El primer día de cuarentena, para que tengan una idea, las tortillas que estaban costando 2 dólares con 39 centavos y dándonos un balazo en la pata, no cometan el mismo error. Hola, qué tal amigos, cómo están? Soy Edgar, saludándolos desde el sur de California y bueno, nada más para comentarles cómo es que nos está yendo nuestro primer día de cuarentena nos estamos quedando ya en casa y lo bueno es que coincidió con sábado y domingo, estamos muy tranquilos pero bueno, quiero comentarles primeramente que esto realmente no es un toque de queda no nos estamos quedando encerrados totalmente, que no podamos salir muchas de las empresas están abriendo, sobre todo los del área de la comida entonces uno puede salir al supermercado, puede salir a comprar comida rápida puede pasar ahí a comprar en su mismo carro y recoge la comida entonces no hay un contacto directo con todas las personas al menos no tan de cerca como antes pero no ha habido un toque total todavía hace bastante gente en la calle y bueno, esperamos que esto ayude bastante para que no podamos estar batallando porque hay posibilidades de que se cierren las empresas de que ya no tenga uno que ir a trabajar incluso las personas que trabajan en el área de comida, ciertos ramos tengan que cerrar también entonces esperemos que no lleguemos a tanto parece que se está comportando todo bien y la gente está haciendo caso, entonces está habiendo menos contagios aunque se ve que está aumentando un poco pero también a lo mejor no con la rapidez que debería o como en otros países ha estado sucediendo y bueno, también quiero comentarles acerca de lo que está pasando en los supermercados cómo le estamos haciendo nosotros para ir y bueno, el principio estaba muy lleno la semana pasada que se dio el informe de que era una pandemia arrasaron con todo todo lo que estaba en las tiendas empezaron a acabar con ellas llegaba uno a la tienda al día siguiente dos, tres días después de ese anuncio y estaba completamente vacío los anaqueles vacíos prácticamente no había nada que agarrar había puras cosas que a lo mejor uno no ocupaba para la comida realmente pero eso fue lo que pasa cuando la gente se asusta y arrasa con todo ahora, uno de los problemas que veo ahora y que estoy notando muy muy gravemente para nuestros bolsillos es que ya veo que hay cosas no se agotaron por completo las cosas ya están en los anaqueles de nuevo tal vez no todos pero ya hay una gran mayoría en comparación de la semana pasada ya hay bastante lo que sí estoy notando son los precios para que tengan una idea las tortillas que estaban costando dos dólares con treinta y nueve centavos dos dólares cincuenta digamos ahorita están en cinco dólares entonces ya es un golpe al bolsillo ¿por qué? porque con lo que comprábamos con cien dólares ahora lo va a comprar con doscientos entonces los sueldos no están subiendo y al contrario puede ser que empiecen a bajar porque van a recortar horas van a recortar sueldos el gobierno va a dar una ayuda pero no va a ser lo mismo de lo que uno está ganando entonces pues siempre va a ser una batalla grande por lo tanto si ustedes no han pasado porque pues ahorita estamos yo estoy aquí en el sur de California en Estados Unidos pero muchas partes por ejemplo en el sur lo que es México hacia abajo a lo mejor todavía no pasan o no están llegando las cantidades de personas contagiadas para que tengan que cerrar ciertas áreas entonces yo veo hoy una desesperación por querer ser igual que los demás países y querer ser, estar a la par de Italia de Alemania pero no en esto no, no vale la pena querer estar a la par en este tipo de cosas en este tipo de situaciones porque realmente va a ser un golpazo a la economía y va a ser algo tremendo o sea, aparte de todas las cosas que están sucediendo las personas que están perdiendo la vida también puede ser que lo demás cause un problema y un estrés tremendísimo y nos metamos en un problema muy grave entonces con las muertes que están perdiendo yo creo que es suficiente como para estar agravándolo nosotros más todavía queriendo comprar de más y dándonos un balazo en la pata por decirlo así, en el pie ¿por qué? porque estamos ahora haciendo que todo se encarezca que todo, estamos haciendo que todo se encarezca que no tengamos trabajo y al final pues nos quedemos ahora sí batallando le puede ser que llegara a haber hasta hambre pero esperemos que no lleguemos a tanto esperemos que todo se empiece a resolver primero Dios que estemos sobre todo aprendiendo para el futuro esto es nada más es una pequeña probadita de lo que viene en el futuro sabemos que todas las cosas han ido de mal en peor mal en peor, mal en peor y aunque no quiero meter temas religiosos sabemos que la Biblia habla mucho acerca de este tipo de cosas que iban a suceder por lo tanto ya estamos en esos tiempos que realmente están sucediendo pero bueno ese es otro punto que tal vez algún día platiquemos pero la cosa es pues tratemos de aprender ahora sí empezar a guardar con tiempo para las emergencias como estas tener un almacén un poquito más grande de cosas que no se echan a perder para que no tengamos que pasar por lo que estamos pasando ahorita que realmente con lo poquito que vaya o lo mucho que vaya o no comprar ya no va a alcanzar para tantas cosas así es que si todavía no llegan a ese punto no cometan el mismo error no compren, no arrasen con las cosas las cosas siguen habiendo las empresas siguen surtiendo pero uno mismo desbalancea y hace que ellos mismos empiecen a ganar más y al rato les va a gustar y no van a querer bajarlo y ahí sí vamos a estar batallando pero sí, bastante así que esa es una de las cosas que estamos batallando aquí pero bueno esperemos que esta semana se nivele o vamos a ver si se empeoran también y los voy a tratar de mantener informados pues sé que muchos de los que viven en México tienen familiares acá y pues que se den una idea de lo que estamos nosotros también pasando pero tampoco no está a hoy tan exagerado o tan tan un toque de queda que no podamos salir y que no podamos hacer nada no no está todavía así esperemos que no suceda pero bueno cualquier cosa pues seguimos en contacto quería decirles nada más ponernos al corriente de lo que estamos pasando en nuestro primer día de cuarentena en el sur de California seguimos en contacto cuídense mucho y espero que se la pasen bien cuídense de no enfermarse y no contagiarse con las demás personas sigan las indicaciones del gobierno lavarse las manos todas las veces que sea necesario más de 20 segundos y no tocarse tanto la cara bien pues seguimos en contacto fue un placer poderlos saludar y nos vemos en el próximo vídeo bye bye